Han pasado tantas cosas y que me queda errónea Y yo, jefa, como apetito Venga, vamos Pero lo estoy diciendo, es que es la hegemonía Está volviendo, está volviendo a sorra Y claro, cuando quedaba uno, tú estabas intentando Que te cogiera caballito, ¿no? O algo así No, quería Quería subirme encima tuyo, que me carrilease Ah, pues eso, que te cogiera caballito Sí, que me hicieras carrito a la pima Claro, yo ahí centrando en enemigos, ¿sabes? Y veo al Dani con el simbolito este, ¿sabes? Por ahí, como una mosca, digo ¿No ves que están a punto de matarlas? Tranquilo, está todo controlando la situación Mirad, te caíste Cuatro soñoros Dani en la guerra Y al final me terminan disparando a mí Sí, sí, te dan ahí un headshot Me llenen ahí en el pecho Y me muero ahí Ahí desangrado, yo diciendo Pero, Jaime, por favor, levántate No estamos jugando Esto es la guerra Dos minutos antes Mira, Jaime Mira cómo me pongo encima de una mina No me tocan Mandado Dani, joder Dile a mi familia A mis muñecas Que no sufran Que no sufran Por mi pérdida El testamento está aquí Oh no, la dada mala No se ve nada Mi testamento Pues hablando de muerte La ha palmao el actor Bernard Hill Espérate ¿Me quiere sonar? ¿De Señor de los anillos has dicho? ¿Y si conocí? No, no he dicho nada Ya, es que he leído una noticia antes Y es que estaba viendo una cosa de Gollum Y ponía Bernard Hill Pues sí, es del Señor de los anillos ¡Eso es William Hill! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El Rey Zeoden Claro ¡Anda...! La palma F F F F Luego va a estar... Lo bueno es que va a estar eterno en la película Así que... Nunca morirás O... Por los rojeres ¡No, sí! Con boca a los rojeres ¡No, sí! ¡No, sí! ¡No, sí! A ver Luis, van a sacar una peli de Gollum. Mira, llevo un contrario, llevo un contrario. Mira, llevo un contrario. A luchar, a luchar, gente. Ven aquí, ven aquí, geme. Uh, qué guapo. Nooo. Se hubiese quedado en los Bakugan. Los Bakugan. Sí, había ciertos Bakugan que se montaban unos encima de otros. Uh, qué guapo, tío. Yo quiero ver lo que fuma este tipo. Mierda, tío. Es increíble que estamos haciendo este nivel ya de tontuna. Y estamos cosificando. Lo he dicho, hegemón. 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 Llevamos tres ya, ¿no? Llevamos tres. Yo a todas las escenas no me gusta, eh. Yo sí, yo a todas me gusta todas, eh. A todas me gusta. Que no... a mí tampoco me gusta nada más. Lo estoy pasando bien. Lo estoy pasando genial. Es que es un poco agridulce, porque tiene cosas buenas, pero... Uff. Ya. Es verdad. O sea, está divertido, pero a la vez he hecho de menos también lo que había. Creo que no debería ser tan drástico y poner algo más equilibrado. Más lento, ¿no? Porque es como todo muy rápido. Bueno, al final, pues... Claro. Al final, creo que en parte no se han hecho caso. O sea, que haríamos variedad y... ¿Qué coño? Billy, no. Pero es que... ¿Habéis visto la cuenta que ha sido...? Que eso le ha costado uno. Sube, 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 sube. No, al revés. ¡No! ¡No! Me sirve. Cuidado, cuidado. Te vamos a poner. Vamos, Bruce. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos por libre, vamos por libre. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Me he centrado en ti. Me he centrado en ti. No, tío. Que se me está buggeando. ¡Me cago en la puta! No es broma, eh. Te veo en la meta ya. No, la meta. Estaba volviendo a aparecer. No sé qué... Ah, espérate. Está Jaime ahí, cerca. Está cerca. Jaime, llévame. Pues eso, mal asunto. Porque voy con el culo. Yo estoy... Yo estoy medio atrás. Aviso ya, ¿no? ¡No! Eh... Sí. Estamos, estamos. Lo que creo. No sé ni cómo. Pues por el compa... Y yo... Me ha encantado, pero si es que... Me ha encantado. Me ha encantado, dice. Me ha clasificado. Y ha habido buggeos. Ya, ya lo sé. ¿Habéis traspasado lo negro? ¿Qué os dije? Eh... Yo he... Aparecido dos veces. No, pero no. ¿Sabes dónde has sido? ¿Dónde hemos reaparecido? Donde la... Donde la... Entonces estas que se caen. Que vas todo deprisa. Sí. Ahí. No sabemos por qué. Porque íbamos bien. Sí. No es de la típica de que estás ya cayendo y dices, vale, pues reaparezco, ¿no? Y aún con esas hemos... Hemos clasificado. Hegemonía. Dani, llévame tú que sabes jugar esto. Dale, dale a botoncito. Dale, dale, dale. ¡No! ¡Se ha salido el enemigo! ¡Se ha salido el enemigo! ¡WTF! ¡WTF! Claro. Pero eso... ¿Entonces qué pasa, claro? Se puede suicidar. Eso no es bueno, ¿eh? Claro, es claro. Bueno, si se me queda otro menos, ¿sabes? ¡No! ¿Qué dices? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Qué ha hecho? ¡Menudo bug! Ha hecho lo de tumbarse hacia el suelo. Vale, uno es bueno. ¿Sabes? El gesto de tumbarse. Sí. Ah, claro. Y ahí te ha echado, ¿no? Y como se ha tumbado, me ha echado, pero me ha echado traspasando la pared esta del suelo, ¿sabes? ¡Ah, no! ¡Qué hijoputa! ¡Menudo bugazo! Hostia, pero tres mil de IQ, ¿eh? Sí, sí, pero tres mil... ¡Vamos! Super tres mil, ¿no? O sea... No sé cómo... O sea... Eso ya te lo ha probado antes, seguramente, porque para que sepa que... Que traspasaría el de este... Ese tío es bueno aquí. Lo de las coletas es peligroso, Dani. De emoción. Casi le tiro. Sí. ¡MATARLO! ¡MATARLO! ¡ACABAD! ¡KAREN! ¡No, no, no! ¡¿Qué haces?! ¡Perdón! ¡No, tío! ¡Quería agarrar al otro! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Jajajajaja! ¡Hijajaja! 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 contigo si uno se va a sacrificar fijo, osea son dos para decir venga yo yo me sacrifico agarra y si esto estoy muerto y si esto estoy muerto ojo si solo queda uno hay más pero son dos así que esta que hay uno, ojo, coleta afuera simplemente concentracion me da tiempo de un pelete? no 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 sabe jugar deja a los mayores estoy sufriendo ojo que conseguimos las 5 coronas